La verdad que sí que abrigamos muchas expectativas con respecto a lo que va a suceder esta temporada de vacaciones de invierno. Para nosotros es muy tranquilizador la decisión que han tomado las autoridades provinciales con respecto a habilitar la temporada de vacaciones. Esto ha permitido que muchos prestadores de servicio, que muchos hoteleros puedan informar a sus interesados justamente sobre la factibilidad de venir a la provincia, poder alojarse, arreglar tarifas. Cosa que se hacía difícil si no había desde las autoridades una decisión de si iba a estar o no abierta la temporada. Claro. Ustedes igualmente ya abrieron hace un tiempo, reabrieron el complejo después de lo más duro de la pandemia. ¿Cómo ha sido la experiencia con los visitantes, con la gente que ha elegido las termas? Bueno, por supuesto, la concurrencia del complejo termal no es ni parecido a lo que solíamos tener antes de la pandemia. Lo que sí a nosotros nos satisface y nos pone bien es poder brindar el servicio a aquellas personas que se están visitando la ciudad. La diferencia con respecto al año pasado es que hoy está habilitada la hotelería, la gastronomía y la posibilidad de viajar nuestras rutas. Entonces, esto ha hecho que esté llegando al destino muchos grupos familiares, principalmente gente que se puede mover en sus propios vehículos, ¿no es cierto? No está así habilitado hasta el momento la posibilidad de excursiones, micro, que sería lo que nos estaría faltando. Claro. ¿Y qué cuidados tienen especialmente? ¿Qué incluyen los protocolos? ¿Qué debe tener en cuenta quien va a Federación? Bueno, al ingreso del complejo termal se le va a tomar la temperatura a cada una de las personas que nos visitan. Se le exige el uso del tapabocas, principalmente cuando circula por lugares comunes o cuando entra en contacto con otras personas que no sean la de su grupo familiar. Los baños están habilitados solamente y no así los vestuarios, las personas no se pueden cambiar. Y dentro del parque está señalizado con pequeñas burbujas los lugares de ubicación. Así también en las piscinas, donde se ha marcado el espacio y con un aforo en las piscinas, porque es el lugar por ahí un poco más complicado, de un 30% con respecto a la capacidad de la piscina. ¿Pero cuántas piscinas tiene Federación ahí en el complejo? Son muchas, muchas piscinas. Tienen muchas piscinas, quiero decir, el complejo. El parque termal tiene 13 piscinas y después tenemos todo lo que tiene que ver con el parque acuático. El parque acuático en este momento está cerrado, pero a partir del 9 de julio estaría habilitado para aquellos que se animen. Sabemos que el parque acuático no tiene la temperatura, el agua que tiene el parque termal. ¿Y las tarifas ya fueron dadas a conocer? ¿Han sido actualizadas? ¿Va a haber precios diferenciales para los residentes de Entre Ríos? Exactamente. Para este año nosotros hemos dispuesto que cualquier entrerriano que se acerca con su DNI pueda certificar su domicilio en Entre Ríos. Tiene una bonificación en el ingreso a termas de un 10%. Ingresando en la página de federación.tour.ar hay un link para comprar entradas. Son paquetes que uno puede comprar entradas para 3 días, para 5, para 7 días. O puede comprar también entradas para grupos familiares con cierta cantidad de días. Y estos paquetes que se ofrecen tienen un descuento que van entre un 20%, un 25% o un 30%. También hay ventas de entradas para agencias y hoteles. Lo que hacen las personas es consultar justamente en la página. Hay un botón de compra y a través de Mercado Pago uno puede efectivizar la compra. Recibe a su correo el link con las entradas abonadas. O si no, bueno, hacer la compra acá en el ingreso al parque termal. Indudablemente es un momento importante para la gente de federación en su conjunto. Porque la economía de federación está muy ligada a la actividad turística y particularmente a la actividad termal. Entonces es la gran posibilidad de recuperar después de un año difícil. Porque está más de un año que ha sido muy complicado desde el inicio de la pandemia. Como le pasa a la mayoría de los lugares turísticos del mundo, no solamente de la Argentina. Pero para nosotros, para los entregaros, me parece que es una gran oportunidad también para quienes nunca han ido a federación. Quienes tienen referencias pero no la conocen. Porque aunque parezca mentira, hay mucha gente que nunca fue. Y que más de uno se va a estar sorprendiendo viendo estas imágenes con lo imponente que es el parque termal. Con la cantidad de... ese número que usted acababa de dar de 13 piletas más el parque acuático. Está buenísimo. Además no requiere ir durante mucho tiempo. Queda relativamente cerca de la capital entrerriana para los paranaenses, santafesinos que nos están viendo también. Me parece que de la crisis puede surgir una gran oportunidad también.